Música Soy Jessica Soto Huerta, les doy la bienvenida a este resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 que lleva a ustedes el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores durante estos días se abordaron temas importantes, temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos los invito entonces a ver los titulares de las informaciones que abordaremos en este resumen mensual Banco Central proyectó mantención en el crecimiento de la economía nacional para este año entre 4 y 5% tras presentar informes de política monetaria y POM ante Comisión de Hacienda del Senado Legisladores Soledad Alvear y Juan Antonio Coloma se refirieron a las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo para enfrentar la contaminación del aire tras sesión especial destinada a analizar el tema Presidente del Senado y legisladores Jaime Quintana y Guido Girardi manifestaron sus opiniones tras promulgación del Ejecutivo normativa que crea el Bono Solitario de Alimentos Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado escuchó exposición de Asociación Chilena de Municipalidades sobre necesidad de revisar normas jurídicas que regulan a las direcciones de obras municipales Legislador Ricardo Lagos Beber valoró modernización de la Contraloría General de la República tras asistir a cuenta anual de la entidad fiscalizadora Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 En el marco de la entrega del informe de política monetaria y POM correspondiente al sexto mes de este año y ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta el Banco Central dio a conocer la proyección económica correspondiente a este 2012 situándola entre un 4 y un 5% Los detalles de esta información en la siguiente nota Hasta la sede del Congreso en Santiago llegó el Presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara para exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el legislador José García Ruminot el informe de política monetaria y POM correspondiente al mes de junio que proyectó una mantención del crecimiento de la economía nacional entre un 4 y un 5% El informe del Instituto Misor precisó que hay que desarrollar un manejo prudente de la política monetaria tomando en cuenta la volatilidad de las economías internacionales por lo que se hace necesario estar preparados para enfrentar riesgos significativos Es por esto que el IPOM mantuvo la proyección de crecimiento de este año en un rango entre 4 y 5% similar al informe pasado y prevé que la inflación anual del índice de precios al consumidor IPC seguirá oscilando en torno a la meta de 3% hasta el segundo trimestre del año 2014 Así, todo el Presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara sostuvo que Chile está en una posición saludable para enfrentar un deterioro del escenario global agregando de todas maneras que no somos inmunes a los cambios que sufre la esfera internacional Chile está en una posición saludable para enfrentar un deterioro del escenario global hemos construido una institucionalidad económica que nos ha permitido alcanzar niveles de crecimiento importantes y tener herramientas para mitigar los shocks adversos que nuestra economía pueda sufrir pero no somos inmunes, es imposible que lo seamos, de hecho ningún país lo es en un mundo globalizado como en el que vivimos cualquier cambio en el entorno es rápidamente transmitido a otras economías los movimientos en los mercados financieros son la prueba de esto Asimismo, el titular del Ente Rector de la Política Monetaria afirmó que aunque la economía nacional se vea afectada por los vaivenes foráneos seguirá mostrando un desempeño favorable la inflación se mantendrá en torno al 3% admitiendo riesgos sobre la base de este escenario aunque la economía chilena se verá afectada seguirá mostrando un desempeño favorable la inflación se mantendrá en torno al 3% pero los riesgos externos en torno a este escenario base son significativos las expectativas de inflación del mercado se han moderado en el corto plazo y permanecen en torno al 3% en el horizonte de proyección es así como el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara aseguró que el escenario base prevé para este año que el Producto Interno Bruto, PIB, crecerá entre un 4 y un 5% cifras similares a la anterior entrega del informe de política monetaria de marzo el escenario base prevé que este año el PIB crecerá entre 4 y 5% rango igual al considerado en marzo si bien la economía creció por sobre lo previsto en el primer trimestre el deterioro del escenario externo hará que en el segundo semestre la actividad muestre una desaceleración mayor que la proyectada en marzo en todo caso, el crecimiento del PIB no se alejará sustancialmente de su tendencia que el consejo estima en 5% respecto a los riesgos para los sistemas económicos por la volatilidad de los mercados de la eurozona el titular del ente rector sostuvo que el consejo tiene la disposición de tomar las medidas que sean necesarias si llegan a concretarse escenarios más adversos para la economía nacional eventualidades que pueden ocurrir y que a su juicio son parte de los riesgos posibles y no de los probables aunque su posibilidad de ocurrencia ha aumentado en cuanto a la estabilidad financiera la máxima autoridad del consejo del banco central Rodrigo Vergara señaló que tal y como se menciona en el informe la situación de solvencia y liquidez agregada de la economía chilena se mantiene estable y que para continuar en esa línea es necesario seguir avanzando en iniciativas que fortalezcan el marco regulatorio y de supervisión como lo destaca el informe de estabilidad financiera la situación de solvencia y liquidez agregada de la economía chilena se mantiene estable esto es relevante considerando que el acceso de la banca y empresas al financiamiento externo podría dificultarse ante un nuevo deterioro del entorno financiero global en todo caso y a pesar del impacto de la volatilidad externa en el precio de ciertos activos los mercados financieros han funcionado normalmente en este contexto quisiera enfatizar la importancia de seguir avanzando en iniciativas que fortalezcan el marco regulatorio y de supervisión como es el caso de la propuesta de reforma para las compañías de seguros en discusión actualmente en el Congreso otro de los aspectos relevantes contenidos en el IPOM entregado por el Banco Central se refiere a la deuda de los hogares que según el titular del ente emisor Rodrigo Vergar en los últimos años ha mostrado un aumento en línea con su ingreso disponible situación similar al endeudamiento de las empresas que ha crecido en línea con el desarrollo de la actividad económica en los últimos años la deuda de los hogares ha aumentado en línea con su ingreso disponible esto se ha traducido en indicadores agregados de endeudamiento relativamente estables ya sea que se compare el nivel de deuda o la carga financiera con el ingreso disponible o la masa salarial algo similar ocurre con el endeudamiento de las empresas que ha crecido en línea con la actividad económica sin que se observen deterioros generalizados de sus indicadores financieros asimismo dos son los factores que se destacan en lo concerniente a la deuda de los hogares según el informe expuesto por el presidente del instituto rector de la política monetaria el primero corresponde al nivel de crecimiento de la deuda de los hogares porque aumentando a tasas similares a las actuales existe la posibilidad de que el endeudamiento y la carga financiera de las casas crezcan significativamente si se materializan escenarios de riesgos negativos mientras que el segundo factor preponderante en este sentido se relaciona con la evolución de los indicadores de riesgo de crédito a nivel de deuda de hogares hay dos factores que meritan un seguimiento cuidadoso el primero es el nivel de crecimiento de la deuda de los hogares esto porque aumentando a tasas similares a las actuales existe la posibilidad de que el endeudamiento y la carga financiera de los hogares crezcan de manera significativa si se materializan escenarios de riesgos negativos en este contexto se hace particularmente relevante la existencia de una base de datos de deuda consolidada que permita una adecuada gestión de riesgos por parte de los oferentes y potencia de la capacidad de monitoreo de los supervisores el segundo factor es la evolución de los indicadores de riesgo de crédito aunque de modo acotado desde mediados de 2011 ha aumentado el índice de cartera vencida de consumo bancaria y la morosidad de las casas comerciales este elemento unido al sostenido crecimiento del financiamiento automotriz y al de tarjetas de crédito constituye un elemento que también debiera ser considerado la evolución de riesgos de crédito de los hogares de esta manera el presidente del banco central rodrigo bergar expresó ante los legisladores presentes en la sala de sesiones del congreso nacional en santiago que la complejidad del escenario actual requiere de un manejo prudente de la política monetaria y un cuidadoso manejo de los riesgos haciendo necesario estar preparados para enfrentar cambios significativos en el escenario macroeconómico aspectos que el consejo del instituto emisor sigue de cerca para mantener la inflación proyectada en un 3% asegurando de esta manera la estabilidad del sistema financiero tras la sesión especial para analizar las políticas públicas implementadas por el ejecutivo en materia de contaminación ambiental en nuestro país los legisladores Juan Antonio Coloma y Soledad Alvear manifestaron sus opiniones aquí están tras finalizar una sesión especial de la sala de la cámara alta destinada a discutir las políticas públicas implementadas por el gobierno para combatir la contaminación del aire los senadores Soledad Alvear y Juan Antonio Coloma expresaron sus opiniones sobre este tema cabe mencionar que durante la sesión el subsecretario de Medio Ambiente Ricardo Irarrazabal informó al pleno del senado el enfoque de normas en materia de partículas finas que se encuentran en el aire perjudiciales para la salud de las personas asegurando que el gobierno tiene la voluntad de incluir la norma respecto al material particulado 2.5 es decir la que proviene de los automóviles o de quema de plantas en ese contexto la senadora de la democracia cristiana representante de la región metropolitana poniente y presidenta de la comisión de medio ambiente Soledad Alvear quien fue la primera en intervenir en dicha sesión planteó que en abril de 2012 el poder ejecutivo estableció un plan de descontaminación que a su juicio no se estaría implementando tenemos una contaminación del aire en la región metropolitana cada vez más grave hemos visto en estos días especialmente a menores de edad en los hospitales y en las clínicas saturadas el ministro de salud nos indica que adicionalmente aún nos ha llegado las semanas críticas y tenemos como plan de descontaminación esta mirada en la cual se indica día a día cuáles son los automóviles que no pueden salir de circulación cuando no tienen convertido catalítico en el año 2010 en el mes de abril se estableció un plan de descontaminación y de prevención que fue emitido por la intendencia de la región metropolitana en donde se establece un conjunto de tareas por llevar adelante que por diversas razones que no las conozco no se implementaban y por ende parece muy necesario el poder llevarlas adelante entre otras cosas por ejemplo se contempló la chatarrización de los camiones con todo un plan para poder apoyar a los dueños de esos camiones a fin de la reposición de sus vehículos u otro en tanto para el senador de la Unión Demócrata Independiente representante de la región del Maule Juan Antonio Coloma los problemas de descontaminación se arrastran hace 20 años asegurando que actualmente las políticas públicas para enfrentar el problema han avanzado las políticas públicas tienen historia hoy día estamos con una situación de contaminación compleja pero con evidentes adelantos hoy día hay capacidad de medir hay políticas públicas de exigencia de determinadas normas de máximas de contaminación en casi todos los campos y creo que esos avances tienen que estar encuadrados en un carril de mirar hacia adelante cuando uno se limite yo pensé que en una sesión que íbamos a todos a colaborar con objetividad respecto a lo que tenemos que hacer hacia adelante reconociendo los errores pero algunos plantean esto digamos como si hubiera sido un gobierno por problemas del gobierno del presidente Piñera los índices de contaminación que se arrastran hace 20 años creo que las cosas hay que poner los puntos sobre la IE en el fondo decir mire políticas públicas en serio pero hablemos en serio no tratemos de caricaturizar el pasado cabe mencionar además que algunos legisladores plantearon la necesidad de implementar energías limpias como herramienta de combate a la descontaminación que afecta a nuestro país tras conocer la promulgación por parte del ejecutivo de la ley que entrega el bono solidario de alimentos son los legisladores seguido Girardi Jaime Quintana y el presidente del senado Camilo Escalona Medina manifestaron sus opiniones aquí están el presidente del senado Camilo Escalona Medina y los legisladores de la oposición Jaime Quintana y Guido Girardi manifestaron sus opiniones sobre la promulgación del gobierno a la normativa que crea el bono solidario de alimentos dirigido a las familias más vulnerables de nuestro país la medida anunciada por el mandatario Sebastián Piñera durante la última cuenta pública ante el congreso pleno en mayo pasado contempla la entrega de un bono de 40 mil pesos por grupo familiar más un bono adicional de 7 mil 500 pesos por hijo menor de 18 años tal iniciativa fue aprobada en su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados donde recibió el apoyo unánime de los 51 parlamentarios presentes en la sala en este sentido la máxima autoridad del poder legislativo senador Camilo Escalona Medina precisó que como parlamentario de la oposición respalde esta normativa ya que viene a resolver el problema de las alzas de los precios de los combustibles y de la canasta familiar que a su juicio golpea el presupuesto de las familias más vulnerables como parlamentarios pertenecientes a la oposición respaldamos esta iniciativa pues nos parece viene a resolver un problema que se venía manifestando ya hace tiempo cual es el alza de los precios de los alimentos así como también el alza de los precios de los combustibles están bastante asociados al uno del otro pero especialmente en las regiones más apartadas el alza del precio de los combustibles golpea enormemente la canasta familiar y en consecuencia genera una grave dificultad para el consumo de las familias más humildes desde ese punto de vista esta medida tiene justificación se corresponde además con decisiones de política pública que se han venido tomando en el curso de los últimos gobiernos en los hechos muchas personas estaban echando de menos decisiones como esta dado precisamente el impacto del aumento del consumo y de la canasta familiar y en consecuencia creo que viene a subsanar en parte el deterioro del nivel de vida de las familias más humildes de nuestro país que se ha producido en el curso de los últimos meses palabras compartidas por el legislador titular del partido por la democracia Jaime Quintana quien sostuvo que este bono es una ayuda importante para alrededor de un millón setecientas mil familias en extrema pobreza y para la clase media baja que viene en un buen momento pues contribuirá a paliar las alzas en los combustibles y el llamado IPC de los pobres es una ayuda importante para un millón setecientas mil familias de extrema pobreza y también digamos claramente familias de clase media baja ahí hay clase media baja porque a veces hay muchas iniciativas y proyectos de ley que se dice esto va a beneficiar a la clase media pero a veces confundimos la clase media aquí hay sectores medios bajos que van a haberse beneficiado y por supuesto los sectores más pobres del país van a haberse beneficiado con estos cuarenta mil pesos que es un anuncio como se sabe reciente que hizo el presidente tal como venía haciéndose en el gobierno de la presidenta Bachelet aunque lo que hemos dicho también es que en el gobierno de la presidenta Bachelet esto respondía a un concepto de protección social más amplio había una ley bueno existe Chile crece contigo y en el marco de todas esas ayudas monetarias por cierto a las familias más pobres se inscribía este bono desde luego lo aprobamos por la unidad del senado creemos que viene en un buen momento porque el alza en el precio de los alimentos más allá de estas bajas hoy día en las benzinas la gente más pobre que recibe esto no se moviliza en vehículos particulares por tanto nos parece que llega en un buen momento porque el IPC de los pobres hoy día supera largamente al IPC normal finalmente el senador del mismo partido Guido Girardi junto con apoyar la nueva ley afirmó que le parece que esta iniciativa es una forma de compensar el aumento del costo de la vida agregando eso sí que prefiere la implementación de políticas permanentes en este sentido como tener un sueldo mínimo de 250 mil pesos me parece que una forma de compensar el aumento del costo de la vida yo preferiría que esto se hiciera a través de políticas permanentes como tener un ingreso ético un sueldo mínimo de 250 mil pesos como lo está haciendo la CUT pero evidentemente que apoyamos esa iniciativa es una medida de precio de dinero compensatoria complementaria según estimaciones del ejecutivo este beneficio llegará a casi 2 millones de familias lo que equivale aproximadamente a 7 millones de personas para recibir el bono solidario de alimentos la familia deberá tener un subsidio único familiar asignación familiar o asignación social y contar con una ficha de protección social la implementación de esta subvención que será entregada durante el mes de julio tiene un costo total de 199 millones de dólares durante este mes de junio se dio a conocer el resultado de la encuesta de Imark que situó en un 33% la aprobación ciudadana al trabajo realizado por el gobierno del presidente de la república Sebastián Piñera ante ello el vicepresidente de la corporación Alejandro Navarro y los legisladores Francisco Chaguán Jaime Orpiz y Andrés Saldívar manifestaron sus opiniones aquí están luego de conocer los resultados revelados por la encuesta de Imark correspondiente al mes de mayo que situaron en un 33% la aprobación de la ciudadanía hacia la gestión del presidente de la república Sebastián Piñera el vicepresidente del senado Alejandro Navarro y los legisladores Francisco Chaguán Jaime Orpiz y Andrés Saldívar manifestaron sus opiniones cabe destacar que la muestra presentó un alza de 7 puntos desde abril del presente año en el nivel de aprobación hacia el trabajo del mandatario mientras que la desaprobación de la ciudadanía hacia la misma gestión descendió a un 58% 8 unidades respecto al resultado correspondiente al cuarto mes del año de acuerdo al sondeo con estos números el jefe de estado se ubica en los mismos niveles de respaldo de comienzos de 2012 y con un porcentaje de rechazo por debajo del 60% para el vicepresidente del senado el legislador Alejandro Navarro esta alza se relaciona con los anuncios dados a conocer por el ejecutivo en la cuenta pública del 21 de mayo pasado en lo concerniente a la agenda social sin embargo la segunda máxima autoridad legislativa del país precisó que los problemas en la administración de Sebastián Piñera persisten y se centran en el débil liderazgo mostrado por el mandatario sin duda esa alza está relacionada con el mensaje del 21 de mayo que se creó una expectativa positiva está el bono alimentación en definitiva hay una expectativa positiva yo quiero señalar que el problema del gobierno no va a estar en el efecto de su anuncio sino en sus presidenciables porque las contradicciones que esto está provocando en la marcha del gobierno o sea tres ministros en campaña presidencial va a repercutir negativamente esta encuesta midió los efectos del mensaje del 21 de mayo por eso sube la BIN respecto al anuncio del ministerio social sin embargo creo que los problemas del gobierno se mantienen y que es que la percepción de un gobierno que tiene un liderazgo débil y tiene presidenciables que están en carrera superando al presidente por tanto una fotografía que el gobierno debe evaluar creo que la oposición no cumplió rol alguno respecto al mensaje y eso también produjo su efecto el mensaje del 21 de mayo no tuvo un rechazo no tuvo una oposición fuerte y creo que el presidente bien merecía la posibilidad de que en esta carta de navegación pudiera trazar un nuevo rumbo sin embargo todo indica que al igual que en el 7% una vez más la letra chica se nos viene encima mientras que el senador de renovación nacional por la región de Valparaíso Francisco Chaguán manifestó estar satisfecho por el 33% de aprobación obtenido por el gobierno pues a su juicio la ciudadanía está notando los efectos de las políticas impulsadas por el ejecutivo en lo concerniente al crecimiento económico el empleo y la agenda social muy insatisfecho porque tal como lo hemos sostenido se está notando en los ciudadanos el efecto de las políticas del gobierno del presidente Piñera no es casualidad que en un mes haya subido cerca de 7 puntos haya bajado el rechazo 8 puntos haya mejorado también la percepción también de la coalición por el cambio y esto es en relación con un gobierno que está haciendo la pega particularmente en materia de cifras de desempleo por quinto mes consecutivo tenemos un desempleo bajo 7% en circunstancias que el escenario internacional es bastante complejo en los países de la zona euro hemos visto incluso con tasas de desantía sobre el 20 24% en circunstancias de que Chile ha hecho un manejo importante e inteligente de la crisis y ha transformado esto en una verdadera oportunidad hemos mantenido a raya el desempleo con cifras más históricas bajo el 7% Chile sigue creciendo a diferencia de los países de la zona euro y los países industrializados la perspectiva es que Chile sigue creciendo y que se hagan los países con más crecimiento dentro de la OCDE y entonces está siendo apreciado positivamente por la ciudadanía similares palabras expresó el legislador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz quien sostuvo que las personas comienzan a visualizar los resultados de la gestión gubernamental agregando que la aprobación hacia el presidente de la república se obtiene por el despacho de una serie de iniciativas entre las que se destacan el ingreso ético familiar yo creo que al final la gente está viendo los resultados de una gestión y eso es lo que está valorando y por lo tanto mi recomendación es que se siga con una agenda porque durante toda esta etapa que el presidente mejoró en las encuestas está muy asociada a proyectos importantes que se fueron aprobando en el parlamento como por ejemplo el ingreso ético familiar entre otras materias y yo creo que la gente va percibiendo que que la medida en que se vayan aprobando leyes importantes se vayan tomando medidas importantes bueno más temprano que tarde eso tiene que reflejarse en una evaluación ciudadana y eso que me indica a mí que los presidentes se dediquen a gobernar más ya estar preocupados de las encuestas porque un buen gobierno a la larga se traduce en un mejoramiento de las encuestas finalmente el senador de la democracia cristiana andrés aldívar manifestó que los anuncios correspondientes a la cuenta pública del 21 de mayo podrían haber incidido en la medición de la encuesta pero que en lo que concierne al juicio que la ciudadanía tiene sobre el gobierno no habría mucha variación me parece que será una buena cifra para el presidente me parece que él debe estar contento puesto que siempre los 21 de mayo con motivo del 21 de mayo el presidente de la república pasa a ser un actor determinante en lo que pueden ser las aspiraciones de la gente y creo que el presidente ya anunció una serie de cosas de beneficios que puede ser que haya dado un resultado positivo esto sucede en todas partes del mundo Clinton en su tiempo le iba mal un periodo de tiempo pero cuando hacía la cuenta de la nación que se llamaba él hacía medir inmediatamente subía mucho pero ojalá que pudiera mantenerse yo personalmente creo que no ha habido mucha variación sobre el juicio que tiene la gente sobre el resultado del gobierno podría ser tres puntos más cuatro puntos más cuatro puntos menos pero yo creo que hay un juicio negativo en el sentido que se esperaba mucho más de este gobierno que lo que la gente está recibiendo entre otros aspectos evaluados por la encuesta de IMARC se encuentra el nivel de aprobación ciudadana con respecto a los ministros de gobierno los secretarios de estado mejor evaluados fueron la titular del servicio nacional de la mujer Carolina Schmidt que alcanzó un 75% un punto menos que en el sondeo anterior a ella le sigue el ministro de obras públicas Lorenz Goldborn quien alcanzó un 71% cuatro puntos menos que hace un mes cuando obtuvo un 75% de apoyo ciudadano cabe destacar que el secretario de estado del consejo de la cultura y las artes Luciano Cruz Coque alcanzó un 70% mientras que el ministro de defensa nacional Andrés Alamán llegó a un 69% en el caso del ministro de economía Pablo Longueira el respaldo ciudadano fue de 49% mientras que el ministro que obtuvo una mayor alza fue el de educación Harald Beyer quien subió 12 puntos alcanzando en este sondeo un 42% El legislador independiente representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi se reunió durante este sexto mes del año 2012 con el director del Fondo Nacional de Salud FONASA Miquel Uriarte con el fin de solicitar soluciones para las personas que se encuentran postradas y que pertenecen a esa región del país Con el propósito de solicitar soluciones para las personas que se encuentran postradas en la región de Magallanes y la Antártica chilena el senador por esa zona del país Carlos Bianchi se reunió con el director del Fondo Nacional de Salud FONASA Miquel Uriarte Entre las soluciones logradas por el legislador independiente fue el compromiso del funcionario de gobierno de trasladar a 200 personas postradas a instituciones como el Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur que tiene jornadas similares a las que tiene la Teletón Así lo informó el senador Carlos Bianchi para quien tras esta cita la región de Magallanes y la Antártica chilena puede tener la tranquilidad de que todas las personas que están postradas van a tener la posibilidad de que una institución pueda atenderlas Magallanes hoy día puede estar con la tranquilidad de que en definitiva todas aquellas mujeres y hombres que están postrados que no tenían el código de FONASA lo que ocurre hoy es que se va a abrir una posibilidad para que una institución y se verá cuál es la más eficiente pueda atenderlo y de esta manera ya no sufrir por no tener el código FONASA el director ya ha dado garantías que así va a ser estando acá al lado mío no puede desmentir esta situación así que me deja muy tranquilo ese anuncio que ha hecho nuestro director y en segundo lugar algo que era muy injusto el Club de Leones centro de rehabilitación Club de Leones y Club del Sur tiene jornadas que son iguales que las que tiene la Teletón pero no pagan igual las prestaciones entonces tenemos casos donde hay una prestación que vale un millón de pesos y el sistema paga no es cierto 25 mil pesos el gasto operacional es de mil millones y lo que paga FONASA son 300 millones y está ese delta ese diferencial de 700 millones que hay que cubrirlo a través de las jornadas que hacemos todos los años etcétera 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 por su parte el director de FONASA Miquel Uriarte informó que la institución cuenta con un sistema de camas sociosanitarias en las cuales se encuentran las personas postradas sin embargo el funcionario de gobierno planteó que se les trasladará a un lugar donde tengan mejor acogida nosotros nosotros a lo largo de todo Chile tenemos un sistema de camas sociosanitarias en donde sacamos a estas personas de los lugares donde están postradas y a su vez liberamos en el caso que estén en hospitales liberamos camas hospitalarias para temas más urgentes y estas personas se van a centros habilitados que además tratan con mayor cariño a las personas postradas y esta es una solución que es beneficiosa para todos liberamos camas en los hospitales trasladamos a estas personas que por razones que vemos que son complejas están postradas y las tratan mejor entonces vamos a incluir la solicitud de presupuesto este año y hay un compromiso del senador de buscar una institución que las acoja puede ser el centro de rehabilitación Club del Sur con el cual tenemos además el segundo tema que estamos evaluando las canastas de atención para considerarlo en el proceso presupuestario de este año Cabe mencionar que durante la discusión de la ley de presupuesto correspondiente al año 2013 el gobierno incorporaría un ítem relacionado con los centros de acogida para personas postradas El legislador del partido por la democracia Ricardo Lagos Beber valoró la modernización de diversos estamentos correspondientes a la Contraloría General de la República ello luego de asistir a la cuenta anual de la entidad fiscalizadora del Estado aquí está Hasta el salón de honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago llegó el senador del partido por la democracia Ricardo Lagos Beber para participar en la cuenta anual de la Contraloría General de la República correspondiente al año 2011 en la oportunidad el legislador por la región de Valparaíso valoró el proceso de modernización emprendido por la entidad fiscalizadora para ofrecer a la ciudadanía y al Estado un mejor servicio de investigación y seguimiento en las diversas materias En dicho acto al que asistieron las principales autoridades del país el Contralor Ramiro Mendoza precisó que durante el año pasado como entidad fiscalizadora se ha buscado generar y poner a disposición de los ciudadanos y de los organismos públicos los servicios en el menor plazo posible junto con profundizar la calidad de las auditorías y herramientas contables asumiendo los enfoques modernos en materia de examen financiero y homologando progresivamente las normas contables del sector público a las normas internacionales de contabilidad del sector público El legislador por la región de Valparaíso Ricardo Lagos Beber señaló que el Contralor General apuntó en su exposición a tres ejes que la entidad fiscalizadora está buscando para mejorar su gestión como por ejemplo lo relacionado con recursos humanos probidad y un esfuerzo continuo para modernizar la Contraloría Él apuntó a los tres ejes que anda buscando la Contraloría en el énfasis de mejores recursos humanos transparencia y lucha contra la probidad pero lo que a mí me deja al final del día de la cuenta es que hay un esfuerzo continuo de esta administración Contralora del Contralor de Ramiro Mendoza de comillas modernizar la Contraloría General de la República tuvo mucho hincapié en la necesidad de adecuar por ejemplo cosas prácticas que el discurso el diálogo el lenguaje de los dictámenes de Contraloría la resolución de Contraloría sean en un lenguaje que permita que la sociedad civil la pueda entender me dirán ¿qué importancia tiene? tiene mucha importancia porque la Contraloría además a diferencia del pasado hoy día aproveche las redes sociales para hacer presente su labor entonces yo creo que hay un esfuerzo de modernizar hay un esfuerzo de incluir instituciones que hoy día están más alejadas del control Contralor como son por ejemplo los municipios al mismo tiempo reconociendo con los municipios tienen un tema de déficit no porque se hagan actos de mala fe sino que a veces no están los recursos humanos necesarios en los 345 municipios de Chile para poder acomodarse y seguir las nuevas normas que se han dictado en materia de probidad y transparencia en la misma línea el senador Ricardo Lagos Bebe resaltó la labor realizada por la máxima autoridad de la entidad fiscalizadora Ramiro Mendoza pues a su juicio ha logrado cambiar la forma de trabajar buscando la modernidad y el entendimiento con la ciudadanía el control Ramiro Mendoza en estos años que ha estado a cargo de la contraloría ha logrado cambiar la forma en que trabaja la contraloría creo que ha sido un controlor activo creo que ha logrado modernizar cada contralor habrá vivido y contralora habrá vivido su etapa de acuerdo con lo que le tocó y yo creo que aquí hay un esfuerzo serio por tratar de adecuarse a los nuevos tiempos de Chile por su parte el controlor general de la república Ramiro Mendoza señaló que como entidad están preocupados de los temas de probidad haciendo énfasis en el trabajo de las municipalidades de nuestro país estamos extraordinariamente preocupados de los temas de probidad y yo hice bastante énfasis de que así como el municipio es el principal actor en la satisfacción directa del ciudadano es también el principal responsable de mantener conductas que sean probadas y vemos con preocupación de que hay sectores municipales donde quizás por razones de lejanía quizás por factores de cercanía en grupos de poder o en situaciones familiar se producen actos reñidos contra la probidad a tal punto que por ejemplo en el caso de Arica decidimos nombrar que al controlor regional como interventor en el municipio para los efectos de delegado del controlor pudiera certificar y estar pendiente de que los actos que se estuvieran realizando en la actualidad estuvieran conformes a derecho de manera directa y presencial asimismo la máxima autoridad de la Contraloría General de la República explicó que se ha implementado un desarrollo tecnológico de sistemas informáticos en materias que van desde la planificación gestión y control de las auditorías hasta la fiscalización de legalidad preventiva que realiza la entidad de manera oportuna en diversas áreas y bajo determinados supuestos como ocurre en materias referentes al personal de la administración del Estado El vicepresidente del Senado Alejandro Navarro y los legisladores Isabel Allende Jimena Rincón Juan Pablo Letelier Pedro Muñoz Aburte Mariano Rosesquide señalaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para revertir la decisión del Ejecutivo de otorgar concesión a las empresas privadas para explotar el litio en nuestro país Aquí está Luego que el subsecretario de Minería Pablo Wagner anunciara que se llamará a licitación pública nacional e internacional para adjudicar contratos especiales de operación de litio a empresas privadas es decir la explotación del mineral El vicepresidente del Senado Alejandro Navarro junto a los legisladores Isabel Allende Jimena Rincón Juan Pablo Letelier Mariano Ruiz Esquide y Pedro Muñoz Aburte informó que recurrirán al Tribunal Constitucional para revertir esa decisión Cabe mencionar que según el gobierno las compañías ganadoras de esas concesiones recibirán una retribución mensual equivalente a las ventas brutas menos el pago específico al Estado que se da del 7% de las ventas brutas de cada mes lo que permitirá que el Estado reciba la mitad de las utilidades que se generen En ese contexto el vicepresidente del Senado Alejandro Navarro planteó que el litio es un mineral que debe ser explotado exclusivamente por el Estado por lo cual señaló que la decisión de licitar parte de la explotación del litio podría ser revisado por los gobiernos futuros Los inversionistas tengan presente que esta política del litio va a ser revisada en el próximo gobierno que no es una política de consenso como ha dicho el senador Betelier pero eso la vamos a comunicar formalmente apenas aterriza en Washington apenas aterriza en Sidney los principales periódicos van a tener la advertencia de que esta política no es de consenso y de que esta política va a ser revisada por el próximo gobierno que tengo en la comisión va a ser de oposición y la va a revisar y si es necesario la va a cambiar por lo tanto deberá haber sinceridad en el planteamiento del subsecretario y advertir a esos inversionistas de que estas reglas del juego pueden ser moderadas pueden ser alteradas pueden ser modificadas Por su parte la senadora del partido socialista representante de la región de Atacama y presidenta de la comisión de minería y energía Isabel Allende aseguró que Chile no puede entregar sus recursos naturales sino trabajarlos para darles un valor agregado en el contexto en que se ha descubierto el uso de este mineral que antes era inimaginable crecientemente se van descubriendo usos del litio que eran inimaginables hace unos años y de ahí que haya subido también su valor lo que nosotros decimos es que no debemos entregar nuestros recursos naturales si lo que debemos hacer es desarrollar valor agregado es fomentar la investigación es desarrollar como país a través de nuestras empresas públicas el litio y por lo tanto nos parece muy grave que este gobierno ha sido completamente sordo no ha querido escucharnos y se niega a hacerlo a través del elemento más democrático cual es una ley que se discuta abiertamente en el parlamento con conocimiento de la ciudadanía aquí se ha preferido la vía administrativa es decir simplemente a través de un decreto supremo estamos quiero anunciarles también que no solo nos oponemos nosotros los gremios que nos acompañan sino que queremos decirles por lo tanto tiene un rechazo social esta idea sino que queremos decirles además que estamos estudiando la factibilidad de apelar al tribunal constitucional porque nos parece que esta vía administrativa que es muy específica la verdad es que no estoy segura que sea aplicable a los contratos de operaciones que se pretende hacer por esta vía administrativa en una línea similar la senadora de la democracia cristiana representante de la región del Maule Jimena Rincón señaló que no se pueden cometer los mismos errores del pasado respecto a la concesión de los recursos naturales considerando que Chile tiene el 70% de las reservas mundiales de litio el 70% de los recursos de litio están en Chile y no podemos cometer el mismo error que cometimos en el pasado con el salitre y creo que cuando uno escucha a Mariano y hace la reflexión en torno a rescatar este recurso para el país es fundamental y decirlo en el sentido que trabajamos con Isabel y con José Antonio Gómez en la comisión que abordó el tema de la energía renovable no convencional el litio es estratégico lo dijo un representante de la comisión chilena de energía nuclear en la discusión de la comisión y obviamente tenemos que pensar en el futuro de nuestro país no podemos seguir explotándolo y sacándolo sin pensar en nuestras generaciones futuras sin pensar en la energía y por lo tanto el llamado es a que el gobierno no se aproveche de una facultad que tiene que haga la discusión en serio de este tema que no dejemos de ganar lo que podemos ganar con este recurso porque estamos hipotecando sino lo que viene en el país y estamos haciendo lo mismo que hicimos en el pasado y la historia nos tiene que enseñar para el senador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins Juan Pablo Letelier el litio es un recurso estratégico de nuestro país que prácticamente se está regalando a las empresas privadas aquí se está haciendo un traje a la medida con letra chica para algún negociado con nuestros recursos aquí se está usando un resquicio legal en segundo término es evidente que el código minero declaró el litio al igual que el uranio minerales estratégico para que para que no se tratara como otros bienes de todos los chilenos precisamente para que se tratara de otra forma claro no es casual que el subsecretario de minería quien incluso ha dicho que la nacionalización del cobre fue un error histórico no nos puede llamar la atención que un hombre que estaba en contra y hasta el día de hoy es contrario a que hayamos nacionalizado el cobre hoy esté tratando de regalar una riqueza como el litio a privados cuando hoy a diferencia de 20 años atrás 20 años atrás no se sabía los usos del litio 20 años atrás no se conocía la importancia estratégica del litio se pensaba que era solo por la industria nuclear en tanto el senador de la democracia cristiana representante de la región del bio bio Mariano Ruiz Esquide planteó que el gobierno hizo lo que no se debía respecto a la concesión de la explotación del litio cometiendo un error político grande aquí se está cometiendo un error político descomunal y un error político que rompe el efecto y el esfuerzo que estamos haciendo todos desde el presidente del senado y como lo hemos planteado personalmente incluso en muchas oportunidades para que tengamos un trato distinto y que nos permita hacer un mecanismo de acuerdo en términos generales y de modos con el gobierno en el instante mismo en que hemos presentado las ideas de nacionalizar y en el instante mismo en que estamos pidiendo un acuerdo en el instante mismo en que estamos diciendo mire vamos a hacer esto y queremos hablar con el gobierno sobre el litio el gobierno hace por su cuenta en términos administrativos lo que jamás debió hacer si quiere que las relaciones con el gobierno sean transparentes tranquilas y hábiles para llegar a acuerdo para el senador del partido socialista representante de la región de magallanes y la antártica chilena Pedro Muñoz Aburto no es ético ni moral entregar la concesión del litio a un pequeño grupo de empresas lo que la naturaleza le ha entregado como recursos naturales a Chile no es ético ni moral que se le entregue a un grupo pequeño en prejuicio de la gran mayoría de los chilenos y es por eso que esta alianza de parlamentarios de senadores esperamos diputados y dirigentes de los trabajadores tanto del cobre como del petróleo tiene un objetivo sensibilizar a nuestra sociedad de que no estamos disponibles para que se privatice un recurso estratégico como es el litio por su parte el secretario de organización y mediación de la federación de trabajadores del cobre Juan Holguín señaló que se debe llevar a cabo la nacionalización del litio ya que a su juicio nuestro país dependerá a futuro de sus recursos naturales tenemos que generar la nacionalización del litio el futuro de Chile va a depender de las riquezas naturales tanto el cobre como el litio hoy día respecto al tema del petróleo todos sabemos cuál es el futuro y la dependencia que tenemos respecto al petróleo y la escasez que va a haber a futuro respecto al tema energético hoy día el litio necesita ser nacionalizado porque será el producto del futuro en tema energético y tecnológico nosotros con la Federación de Trabajadores Cobre creemos que hoy día se está generando un centrifugio legal para poder traspasar estas pertenencias a empresas privadas hoy día damos un rechazo categórico a la definición que está tomando el gobierno se han hecho las conversaciones necesarias con los ministros con el subsecretario Wagner y que lamentablemente él ha tenido una visión sesgada y no patriótica creemos que él aquí está defendiendo intereses más que nada de particulares que con una visión patriótica a nivel nacional cabe precisar que el retiro de bases de licitación y el periodo de consultas se extenderá hasta el 31 de julio de 2012 y que el valor del derecho de explotación será de 2.500 millones de pesos el legislador José Antonio Gómez presentó cuatro indicaciones al proyecto de ley que establece elecciones primarias en la nominación de candidatos a presidente de la república alcaldes y parlamentarios aquí está hasta la oficina de la secretaría general de la cámara alta concurrió el senador José Antonio Gómez para presentar cuatro indicaciones al proyecto de ley que establece elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes la primera enmienda apunta a permitir a los independientes a participar en una elección primaria sin la necesidad de contar con el patrocinio de un partido político la segunda establece la gratuidad del transporte público para los electores que vayan a emitir su voto en este tipo de comicios la tercera modificación busca bajar a 10% el límite de gasto electoral propuesto por el gobierno mientras la cuarta apunta a obligar a los medios de comunicación a cumplir con un rol público otorgando espacios para realizar franjas electorales para los comicios primarios así lo informó el senador por la región de Antofagasta José Antonio Gómez para quien es necesario otorgar a los independientes la posibilidad de participar en una elección primaria para seleccionar a un candidato presidencial sin la necesidad de contar con el beneplácito de un partido político nosotros estamos en una discusión de fondo frente a cómo elegir a los candidatos a elección popular a través de primarias abiertas nacionales y competitivas y que estén reguladas por el servicio electoral para esos efectos tenemos aprobado en primer trámite estamos discutiendo en segundo trámite en el senado este proyecto y lo que hemos hecho son varias indicaciones hemos presentado la primera que tiene que ver con que los independientes puedan participar de las primarias presidenciales sin tener la obligación de ser patrocinados por un partido político sino que junten un número de firmas que establece la ley y además firmen un documento en el cual es el que determina que programáticamente están también en la misma línea del conglomerado que pretenden representar esas las presenté por un compromiso que adquirí con Andrés Velasco candidato independiente quien tiene la posibilidad cierta de no participar en las primarias y es que se sigue manteniendo la obligación que se haga solo por la vida de los partidos respecto a la indicación presentada por el gobierno que permita a los partidos políticos presentar uno o más candidatos a las elecciones primarias el legislador del partido radical social demócrata José Antonio Gómez planteó que es insuficiente yo creo que es insuficiente porque no es posible pensar de que un partido político que va a tener a un candidato a las primarias a la presidencia de la república y que va a tener a su militancia apoyando a ese candidato adicionalmente presente otro que va a adversar a ese mismo me parece que es un poco absurdo pensar que esa situación se pueda dar por lo tanto lo que hay que hacer es poner las condiciones claras de que los independientes pueden participar y como participan haciendo el esfuerzo de juntar las firmas que demuestran su capacidad y representación para poder participar en estas elecciones y en segundo lugar firmen un compromiso programático con la coalición respecto a la cual pretende representar cabe mencionar que el poder ejecutivo a través del ministro secretario general de la presidencia Cristela Roulette también presentó otras indicaciones a dicha iniciativa legal como la que fija las elecciones presidenciales primarias para el 21 de julio de 2013 por su parte el legislador Fulvio Rossi presentó una indicación que establece un equilibrio representativo entre hombres y mujeres esto en el proyecto de ley que establece un sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república alcaldes y parlamentarios aquí está el senador presidente de la comisión de gobierno de centralización y regionalización de la cámara alta Fulvio Rossi presentó una indicación al proyecto de ley que establece un sistema de primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes basada en otorgar un equilibrio representativo entre hombres y mujeres para lograr mayores niveles de participación y paridad en el sistema político dicha modificación que cuenta con el apoyo de organizaciones de mujeres y representantes del partido socialista y la democracia cristiana busca un mecanismo de acción afirmativa para la igualdad de género en el proyecto presentado por el presidente de la república Sebastián Piñeri que cumple su segundo trámite constitucional y que fue aprobado en general por la sala del senado con más de 50 indicaciones de diversos legisladores el senador Fulvio Rossi señaló que está presentando esta indicación a la iniciativa del gobierno para establecer un mecanismo que permita aumentar la participación de las mujeres en política ya que una democracia es incompleta si no tiene paridad estamos presentando yo presenté las indicaciones pero aquí hay un equipo un conjunto de personas que está respaldando y promoviendo una indicación al proyecto de ley de primarias que está siendo tramitado en la comisión de gobierno interior del senado en el sentido de establecer un mecanismo que permita aumentar la participación de las mujeres en política la democracia no consiste solamente con votar de vez en cuando en una elección la democracia tiene que ver con que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos y una democracia incompleta cuando no hay una plena participación femenina en la política la legitimidad de la participación femenina en la política evidentemente se ha ido consolidando tuvimos una mujer presidenta pero creemos que hay muchos obstáculos y barreras a veces insalvables para que las mujeres puedan participar en política y esta indicación lo que busca es justamente establecer la obligación para los partidos y pactos de llevar un determinado porcentaje de hombres y de mujeres de tal manera de ir promoviendo la paridad tanto a las elecciones primarias para elegir parlamentarios parlamentarias como a las elecciones primarias para elegir alcalde alcaldesa en el mismo sentido la coordinadora del observatorio de género y equidad Teresa Valdés precisó que como sociedad hay que ir más allá y lograr que efectivamente el sistema político tenga mayores grados de participación femenina pues la discriminación hacia las mujeres es una realidad sobre todo en la política tenemos que avanzar más allá y tener posibilidades reales de que las instancias digamos representación tengan a las mujeres que corresponden y el género humano está formado por hombres y mujeres mitad y mitad no hay ninguna razón para que un espacio democrático no represente al colectivo a toda la sociedad eso por una parte por otra parte las mujeres vivimos la experiencia de la discriminación y la discriminación es muy sensible hoy día cada vez se rechaza más y es así como en las encuestas sistemáticamente las mujeres dicen que un espacio donde somos sistemáticamente discriminadas es en la política Chile firmó y ratificó el año 89 la convención de Naciones Unidas contra la discriminación de las mujeres y corresponde avanzar digamos con medidas excepcionales como son las medidas de acción afirmativa de manera que efectivamente cerremos la brecha han pasado muchos años y la representación de las mujeres en el parlamento y a nivel municipal es realmente baja y lamentable muy lejos o sea 12,5 unas cifras bastante lamentables 14 nos empinamos o sea hacemos unos esfuerzos muy lejos de lo que sería realmente una sociedad democrática finalmente la vicepresidenta nacional de la democracia cristiana Laura Albornoz sostuvo que el proyecto de primarias tal como está discrimina a las mujeres porque repite un modelo instalado por años y que desfavorece la participación femenina en el sistema el proyecto de ley de primarias tal cual hoy día fue presentado por el gobierno discrimina a las mujeres porque repite un modelo que ya instalado en nuestro país ha tendido a desfavorecer su participación en política hoy día tenemos una falta una escasa presencia de mujeres en el parlamento y los distintos espacios de decisión que se ve corroborada o reafirmada por las prácticas políticas por un sistema político que no es coherente con las necesidades de más y mejor democracia y en ese sentido nos parece pertinente que este proyecto de primarias contenga o se le incluya una indicación que efectivamente incorpore una medida muy concreta que es permitir o en definitiva exigir que los partidos políticos al momento de inscribir las listas para participar en procesos de primarias respeten un porcentaje una relación 60-40 entre personas de distintos sexos cabe consignar que el proyecto de ley que establece un sistema de primarias para la nominación de candidatos a presidente de la república parlamentarios y alcaldes que está siendo analizado en la comisión de gobierno tiene como objetivo dar cumplimiento a la reforma constitucional aprobada el 28 de diciembre del año 2009 que instauró en nuestra legislación el sistema de elecciones primarias para los partidos políticos estas serán organizadas por el estado a través del servicio electoral en fechas fijadas por ley y tendrán carácter voluntario y vinculante para las colectividades que decidan realizarlas diversas fueron las informaciones generadas en la vicepresidencia del senado a cargo del legislador Alejandro Navarro los invito a revisar que es lo que ocurrió en este siguiente bloque vicepresidencial de junio luego que el gobierno anunciara el envío del proyecto ley que crea el nuevo sistema único de financiamiento estudiantil para la educación superior el vicepresidente del senado y miembro de la comisión de educación Alejandro Navarro expresó sus opiniones al respecto asegurando que pese a esta iniciativa legal el poder ejecutivo sigue respaldando el lucro en la enseñanza universitaria este proyecto de ley deroga el crédito con aval del estado y el fondo solidario establece la salida de la banca del sistema dejando al estado como proveedor de los fondos en ese contexto el vicepresidente del senado Alejandro Navarro planteó que lo mejor es la gratuidad para los estudiantes que deseen ingresar a la educación superior y no plantear soluciones a medias asegurando que no comparte el anuncio del poder ejecutivo yo estoy por gratuidad y yo prefiero y lo he anunciado tenemos en suspenso el voto porque el se parche a medias soluciones a medias yo espero el plebiscito del 11 de noviembre de 2013 un plebiscito junto con la elección presidencial la gente va a elegir un nuevo presidente y ese presidente tendrá que definir si va a estar por la gratuidad o el endeudamiento por 20 años de la familia cabe precisar además que este crédito contemplado en dicha iniciativa legal tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual y se comenzará a cancelar una vez que el egresado comience a trabajar y no pagará más del 10% de su sueldo junto a los alcaldes de Lota y San Fabián el vicepresidente del senado Alejandro Navarro concurrió a la superintendencia de electricidad y combustibles para reunirse con la máxima autoridad de esa instancia fiscalizadora Luis Ávila el propósito presentar una denuncia por la interrupción del suministro eléctrico en dichas localidades y en las comunas de Hualqui y Santa Juana ubicadas en la región del Bío Bío por esta razón el vicepresidente del senado Alejandro Navarro planteó que espera que las empresas encargadas del suministro eléctrico en dichas comunas reciban sanciones y se indemnice a las familias afectadas por los cortes prolongados de luz tras conocer la información referida al despacho de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que deroga la normativa reservada del cobre el vicepresidente del senado Alejandro Navarro y el legislador Pedro Muñoz Aburto afirmaron que esperan debatir pronto tal medida en el hemiciclo en este sentido el vicepresidente del senado Alejandro Navarro sostuvo que con esta normativa se reducen en parte los gastos de las fuerzas armadas agregando que espera que la iniciativa llegue pronto a la Cámara Alta pues la corporación debe tener poder de decisión sobre estas inversiones tal como ocurre en otros países esto solo reduce en parte los gastos de las fuerzas armadas los transparenta pero yo quiero que el senado tenga capacidad de decisión sobre los gastos militares como ocurre en los senados democráticos es decir que cuando se invierte para la guerra son los civiles son los poderes del estado más allá de las fuerzas armadas y el presidente de la república quienes determinan si es necesario comprar tanques comprar submarinos comprar aviones de guerra y eso tiene que ser debatido si bien es una reforma constitucional yo espero que el senado en esta ley si tenga capacidad de revisar de ver de conocer antes de realizar las compras cabe consignar que de aprobarse dicha medida en la Cámara Alta se pondrá fin al sistema que entrega a las fuerzas armadas el 10% de las ventas de Codelco para compras militares el cual fue creado en 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibañas desde el campo y que fue profundizado por el régimen militar en los próximos días la pieza legislativa ingresará al senado para ser discutido por el pleno de legisladores luego que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados se encargada de indagar casos de lucro en la educación superior privada concluyera su informe el vicepresidente del senado Alejandro Navarro aseguró que varias universidades han lucrado lo que ha concluido la comisión investigadora es una verdad a gritos sabida por todos las universidades que por ley no pueden tener lucro no hay lucro en la educación superior han lucrado a través de la sociedad de espejo a través del pago de servicios a través de externalizar arriendos y con la creación de entidades y sociedades inmobiliarias es decir claro no hay lucro pero con el pago de arriendos y de prestaciones de servicios han creado una acumulación que en definitiva les pertenece cabe mencionar además que las conclusiones de dicho informe fueron entregadas al Ministerio de Educación y a la Fiscalía para ver las acciones legales pertinentes los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente comenzaron con el análisis de la iniciativa en moción del vicepresidente de la Corporación Alejandro Navarro que exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental comunicar a bomberos el tipo de residuos que tratan o almacenan las medidas de seguridad y los riesgos para la salud humana de esta manera concluimos este primer bloque del resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 nos enteramos de diversas opiniones de nuestros legisladores en torno a temas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos trabajo en la sala de sesiones y también trabajo desarrollado en el Congreso Nacional en Santiago todo eso y más lo seguimos revisando en este resumen informativo correspondiente al mes de junio luego de esta pausa en el Congreso Nacional y más de junio estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 conociendo todo el trabajo legislativo desarrollado por los 38 senadores que componen la Cámara Alta y que trabajan tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago y en cada una de las regiones que representa les cuento que el presidente del Senado Camilo Escalona Medina en compañía del titular de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber recibieron la visita del presidente de México los detalles de esta información en la siguiente nota los presidentes del Senado Camilo Escalona Medina y de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber recibieron la visita ilustre del mandatario de México Felipe Calderón en la sala de sesiones de las oficinas de la Cámara Alta en Santiago tal encuentro se dio en el marco de la visita oficial que realizó el presidente de México a nuestro país donde participó en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó en el observatorio Cerro Parrenal en la región de Antofagasta en la ceremonia el presidente del Senado Camilo Escalona Medina solidarizó con el mandatario de México Felipe Calderón por el narcotráfico existente en dicho país agregando que se necesita del esfuerzo de la comunidad internacional para combatir las redes de violencia provocadas por este flagelo estimado presidente nos conmueve la extrema violencia del narcotráfico contra la sociedad mexicana su crueldad que destroza a diario los límites de la racionalidad humana para aniquilar a seres indefensos ha causado un costo social y un dolor incalculable a la nación mexicana reciba nuestra solidaridad y la de nuestro pueblo Chile está con México en esa lucha tan difícil y penosa chilenos y chilenas estamos con la vida y contra la muerte de hecho uno de nuestros mayores escritores escritores contemporáneos Roberto Bolaños residente en México muchos años logró mostrar crudamente el drama de la lucha diaria para vivir o morir como resultado de la extrema violencia y el dolor que provocan las tropas de choque del narcotráfico ante ello el Estado democrático debe ser capaz de sobreponerse a actuar y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas sin embargo se necesita la acción de toda la comunidad internacional para atacar el lavado de dinero y las redes de financiamiento de los carteles del narcotráfico asimismo la máxima autoridad legislativa del país Camilo Escalona Medina afirmó que Chile siente los problemas que afectan a México como propios pues la distancia geográfica no es relevante tras estas palabras el presidente de la Cámara Alta le otorgó al mandatario Felipe Calderón la condecoración orden al mérito del Senado en grado de gran oficial por el aprecio que tiene Chile con el país azteca y sus autoridades para nosotros lo que pasa en México es como si aconteciera como si aconteciera en Chile la distancia en realidad no nos importa de manera que reciba usted nuestro saludo y la condecoración orden al mérito del Senado de la República de Chile en grado de gran oficial que expresa la estimación que tenemos hacia México y su pueblo sus autoridades y a usted como su presidente ¡Viva México! Tras este gesto el presidente de México Felipe Calderón manifestó que es un gran honor estar en el histórico Congreso Nacional de Santiago junto con celebrar que los parlamentarios de Chile y México trabajen por estrechar lazos que han unido a los pueblos como naciones independientes para mí para mí un gran honor verdaderamente el estar aquí reunido con ustedes en este que ha sido histórico recinto del Congreso Nacional de Chile quiero agradecer en primerísimo lugar de manera muy especial a los presidentes de las honorables cámaras de senadores don Camilo Escalona y de diputados don Nicolás Mockenberg por su curiosidad de la invitación y la oportunidad de poder participar en esta ocasión solemne desde este histórico recinto señores quiero transmitir a ustedes en nombre del pueblo y del gobierno de México un sincero y fraternal saludo a todas las chilenas y a todos los chilenos en particular expreso un saludo afectuoso a ustedes señoras y señores porque conozco el arduo y por cierto no siempre bien reconocido o comprendido trabajo que se hace en el legislativo lo que significa ocuparse de los asuntos más delicados del país generar leyes que contribuyan al avance económico social político cultural de una sociedad y ponderar en cada decisión algo que es precisamente lo más sagrado para los pueblos que es la construcción en decisiones de orden general del bien común yo celebro por cierto que tanto los congresos de Chile como el de México trabajen y cada vez más por estrechar lazos históricos culturales y de amistad que han unido a nuestros pueblos desde su nacimiento como naciones independientes prueba de ello es el muy activo grupo de amistad legislativa Chile-México cuyos integrantes fortalecen con su trabajo los vínculos que hermanan a nuestros países y en esta línea el mandatario azteca Felipe Calderón agradeció la hospitalidad de los parlamentarios nacionales en su visita afirmando que en los próximos años de seguir trabajando juntos Chile y México construirán un buen porvenir Yo agradezco señores nuevamente su hospitalidad estoy convencido de que en los próximos años México y Chile de seguir trabajando juntos construiremos una historia de prosperidad para las futuras generaciones y termino haciendo mías con absoluta sinceridad las palabras que el propio Vasconcelos dirigiera a Gabriela Mistral palabras palabras que muchos mexicanos le queremos decir a esta entrañable nación hermana escribió Vasconcelos usted en el fondo de su corazón sabe perfectamente que yo soy su compatriota chileno y mexicano muchas gracias finalmente el titular de la Cámara de Diputados Nicolás Monqueber resaltó la relación que por años ha mantenido Chile con México junto con la válida aspiración hacia el progreso manifestada por la nación dirigida por Felipe Calderón no puedo dejar de manifestar en esta oportunidad la excelente relación como también lo recalcaba el presidente del Senado entre México y Chile y es una relación que no solo se puede reconocer en las buenas palabras sino que también en distintos acuerdos que hemos tomado a lo largo de nuestra historia los kilómetros de distancia que nos separan no han sido kilómetros que separan nuestro trabajo conjunto ya hace 20 años se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Chile y de los Estados Unidos mexicanos sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia la comunicación y la excelente relación entre ambos países sumado a la válida ambición del progreso que tanto Chile como México comparten permitieron firmar un acuerdo de asociación estratégica entre ambas repúblicas el 26 de enero del 2006 este acuerdo en materia política económica comercial y de cooperación sin duda ha promovido la cooperación internacional para el desarrollo queremos agradecer especialmente todas las muestras de afecto de apoyo y de lealtad que a través de su gobierno nuestro país ha sabido recoger tras participar en esta ceremonia oficial en la que estuvieron presentes senadores y diputados de todos los sectores políticos junto a la delegación que acompaña al mandatario mexicano este continuó con su agenda reuniéndose con el mandatario Sebastián Piñera que lo que ocurrió durante este sexto mes del año 2012 en la comisión de vivienda y urbanismo los invito a revisar el siguiente informe con el objetivo de revisar las normas jurídicas que regulan a las direcciones de obras municipales la comisión de vivienda y urbanismo de la cámara alta escuchó los planteamientos de la asociación chilena de municipalidades cabe consignar que la instancia presidida por el legislador Osain Zabaj semanas antes había tomado la decisión de modificar la ley de vivienda y urbanismo en lo referido a las direcciones de obras municipales y las atribuciones de quienes ocupan estos cargos debido a la existencia de malas prácticas por la ausencia de profesionales óptimos para tal puesto y el estancamiento en materia de proyección para la ciudadanía así lo explicó la senadora de renovación nacional por la región de Valparaíso Lili Pérez quien afirmó que actualmente hay un porcentaje no menor de ausencia en el cargo de director de obras municipales lo que denota falta de proligidad para el despacho de proyectos y obras en las distintas comunas del país hay un porcentaje importante de ausencia de el cargo previsto de directores de obras en varios municipios de nuestro país eso obviamente muestra la falta muchas veces de proligidad que existe en algunas comunas con respecto a las obras que en ellas se levantan y se realizan hay también han habido casos de mala gestión en esta área y por lo tanto nosotros tenemos muy resuelto como comisión del senado de vivienda y urbanismo de hincarle el diente fuertemente a esta ley y hacer las modificaciones legales pertinentes para que realmente los municipios cuenten con una dotación adecuada con que sean los profesionales adecuados con que exista una fiscalización adecuada y con que sean personas que realmente tengan todas las herramientas para que las municipalidades entreguen a los vecinos y a las vecinas un buen servicio en materia de obra porque muchas veces existen hemos visto muchas veces a través de los medios de comunicación conflictos que se suscitan porque el director de obra decía una situación los vecinos no están de acuerdo y ahí a mi juicio se han generado incluso irregularidades con respecto a esta materia por su parte el presidente de la asociación chilena de municipalidades Raúl Torrealba del Pedregal manifestó que hay una multidependencia de las direcciones de obras municipales que muchas veces lleva a equívocos que impiden el crecimiento de las distintas comunas por lo que es necesario que se legisle al respecto para regular esta situación estábamos viendo el tema de las direcciones municipales hay varias que se está proponiendo se está estudiando pasarlas al sistema de alta dirección pública y no seguir con el sistema actual pero fundamentalmente orientado a la dirección de obra toda vez que hay una multidependencia no solo una doble dependencia de los directores de obra que a veces lleva equívoco y que a veces no permite a las comunas desarrollar su programa de crecimiento tal y como la comuna lo pretende entonces se ha estado discutiendo el tema la comisión ha recibido nuestras propuestas nos comprometimos en un tiempo más ellos nos invitarán nuevamente y traeremos un esquema de lo que nosotros vemos como asociación chilena de municipalidades como un potencial en la materia a fin de que todas las comunas y todos los ciudadanos conozcan la regulación en esta materia que no que no sea que no sea materia de equívoco toda vez que la certeza en esto permite la inversión permite el desarrollo y permite hacer algo que en Chile no hemos hecho y que lamentablemente nos está costando muy caro hoy día hacer ciudad en la forma que corresponde de esta manera entonces la comisión de vivienda y urbanismo continuará escuchando las visiones de diversas organizaciones y entidades vinculadas con el tema tal como lo hizo con el colegio de arquitectos y la asociación chilena de municipalidades que temas abordó el ministro de educación Harold Beyer en la visita que realizó a la comisión de hacienda de la cámara alta aquí está la información hasta la sede del congreso nacional en Valparaíso concluyó el ministro de educación Harold Beyer para participar en una sesión de la comisión de hacienda del senado el propósito exponer ante los miembros de esa instancia legislativa los alcances del proyecto de ley que aumenta las subvenciones del estado a los establecimientos educacionales una iniciativa legal que consiste en duplicar el aporte que reciben por este concepto los estudiantes que asisten desde séptimo básico a cuarto medio aumentando en un 51,5% los recursos para los estudiantes de quinto a sexto básico además modifica la subvención por concentración de alumnos prioritarios en la misma proporción de dichos incrementos en ese contexto el senador de renovación nacional y presidente de la comisión de hacienda José García Ruminot aseguró en base a la exposición del secretario de estado que este proyecto de ley implica una fuerte inyección de recursos para la educación escolar municipal y particular subvencionada con este proyecto con este proyecto el promedio de las subvenciones queda más o menos en algunos niveles de educación un poquito más alto en otros un poquito más bajo pero más o menos en promedio 90 mil pesos es una fuerte inyección de recursos fuerte inyección de recursos al sistema de educación tanto municipal como particular subvencionado ya ha sido aprobado por la comisión de educación y yo espero que la primera semana de julio podamos hacer lo mismo aquí en la comisión de hacienda para que luego lo pueda ver la sala asimismo el legislador representante de la región de la laucanía José García Ruminot señaló que el secretario de estado planteó hacia donde se debe caminar en materia de subvenciones escolares al describir el dicho proyecto de ley en la comisión de hacienda se le hicieron muchas consultas el ministro habló de un estudio que revela hacia donde tenemos que caminar en materia de subvención cuánto es el monto adecuado con el que se puede dar una educación de calidad a un niño en cualquier lugar del país independiente de su situación socioeconómica independiente de la situación socioeconómica de su familia cómo hacemos realidad en la medida que el país va creciendo en la medida que los ingresos fiscales van creciendo de tal manera de que en algún minuto que yo espero más temprano que tarde vamos a tener que llegar a que la subvención sea 150 mil pesos por alumno 180 mil pesos por alumno es decir que estemos a un nivel cercano a lo que representa la escolaridad para una familia que tiene recursos y yo creo y yo creo que cuando podamos igualar el monto de la subvención que otorga el Estado a lo que se paga por la mensualidad de un colegio particular vamos a estar haciendo realidad esa igualdad de oportunidades el proyecto de ley comenta las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales se sometería a votación durante la próxima sesión de la Comisión de Hacienda del Senado los senadores integrantes de la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara Alta aprobaron la idea de legislar el proyecto de ley referido a proteger la integridad de los menores en caso de que los padres vivan separados los detalles en el siguiente informe en condiciones de ser analizado en el hemiciclo quedó el proyecto de ley que protege la integridad del menor en caso que sus padres vivan separados ello luego que la Comisión de Constitución aprobara la idea de legislar la iniciativa busca fortalecer la integridad del menor propendiendo a que éste tenga la mejor calidad de vida posible en caso que sus padres vivan separados para ello se modificará el artículo 222 del Código Civil en orden a consagrar nuevas obligaciones de los padres a favor del niño sobre la base de que ambos tienen el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos en forma compartida así lo manifestó el senador titular de la instancia Hernán Larraín quien sostuvo que por ahora el debate permitió aprobar la idea de legislar de esta medida que busca el bienestar de los hijos sus destinos y cuidados y las responsabilidades de los padres este debate en torno a un proyecto de ley ha permitido por ahora aprobar la idea de legislar en el sentido de que hay una iniciativa que busca un mayor cuidado de los niños busca el cuidado compartido de manera que los padres ambos papá y mamá cuando están separados no obstante ello tengan la posibilidad de preocuparse del destino de sus hijos y sobre esa base poder buscar cuál es la mejor fórmula para ello se están cambiando algunas normas del código civil que son importantes para buscar esta responsabilidad compartida que me parece es muy importante no es fácil resolver los temas porque en estas materias normalmente no hay un punto de vista común y cuando no lo hay buscarlo y decir cómo se resuelve el problema del cuidado de los niños no es una materia que hasta ahora tenga una solución fácil pero el proyecto permite criterios nuevos modernizan la línea del derecho del niño internacional y esperamos que en la discusión particular podamos mejorar la legislación actual mientras que la legisladora de la democracia cristiana Soledad Alvear precisó que este despacho en general es un gran avance que pone como prioridad el bienestar de los hijos junto con agregar que para ellos se requiere de corresponsabilidad de parte de los padres felizmente hemos aprobado por unanimidad en la comisión la idea de legislar creo que esto es un gran avance todos sabemos que la separación de los padres constituye un duelo para los niños pero no podemos someterlo a un segundo duelo cuando los padres no llegan a acuerdos y en definitiva los niños terminan siendo triangulados por los padres para mandarse a recado y aquí lo primero que debemos tener presente es el interés superior del niño no lo que le conviene a la mamá ni lo que le conviene al papá sino lo que le conviene al hijo o hija para los efectos de lograr realmente que ellos tengan una vida feliz como corresponde a los niños queremos postular menos mi posición la corresponsabilidad de los padres no puede ser que los papás sean solo proveedores y la mamá queden al cuidado de los hijos sino que la corresponsabilidad es obligación de ambos el cuidado de los niños es una tarea que corresponde al papá y a la mamá de esta manera el proyecto de ley que introduce modificaciones al código civil para proteger la integridad de los menores en caso de que sus padres vivan separados será analizado y votado por el pleno legisladores en los próximos días los invito a ver que es lo que ocurrió en el trabajo legislativo desarrollado durante este mes de junio en la comisión de medio ambiente y bienes nacionales los senadores integrantes de la comisión de medio ambiente comenzaron con el análisis de la iniciativa en moción del vicepresidente de la corporación alejandro navarro que exige al titular de proyectos de saneamiento ambiental comunicar a bomberos el tipo de residuos que tratan o almacenan las medidas de seguridad y los riesgos para la salud humana a la sesión de la instancia presidida por la senadora de la democracia cristiana soledad alvear asistieron representantes del ministerio del medio ambiente de bomberos de chile especialistas en la materia y organizaciones medioambientales quienes plantearon sus puntos de vista respecto a la iniciativa del vicepresidente de la cámara alta alejandro navarro en lo fundamental el proyecto de ley que modifica la normativa sobre bases generales del medio ambiente apunta que los diferentes cuerpos de bomberos puedan saber con antelación cuando los siniestros ocurran en vertederos u otros depósitos el tipo de residuos que se almacenan su composición peligros que revisten y las medidas de seguridad con las que cuenta el vertedero o relleno sanitario iniciativa importante para la presidenta de la comisión de medio ambiente soledad alvear quien sostuvo que en reiteradas oportunidades es posible ver a bomberos acudir a siniestros sin saber si existe material tóxico que pueda revestir algún daño a la salud agregando que este proyecto de ley podría ampliarse hacia las empresas de productos químicos mineras hospitales entre otras escuchamos al subsecretario subrogante de medio ambiente también al jefe del cuerpo bombero y a un especialista dos especialistas sobre los temas medioambientales uno de la Universidad de Chile y la señora Flavia Liberona de la Fundación Terra la verdad es que es un proyecto de bastante importancia en mi juicio porque hemos visto que muchas veces bomberos tienen que llegar a lugares donde hay productos químicos o estos vertederos y que no saben los bomberos con qué elementos se encuentran ahí cómo combatir el incendio incluso la implementación física que deben llevar para estos efectos creo que es un buen proyecto sin embargo yo lo ampliaría el proyecto plantea solo el caso de los vertederos yo por cierto lo ampliaría a empresas de productos químicos a las empresas mineras los desechos de las empresas mineras y de otro tipo de empresas incluso los desechos de los hospitales de las clínicas etcétera etcétera entonces es un proyecto de una buena iniciativa pero que además a mi juicio debemos ampliarlo creo que es necesario una ley no un decreto como algunos manifestaban porque el imperio de la ley va fuerte y no se cambia como pueden cambiar los decretos así que solicitamos información para poder tenerla por ejemplo de todos los vertederos que existen en el país después del terremoto hay muchos que son ilegales así como también de las distintas normas que existen y de las mociones sobre temas que sean similares de manera tal de poder continuar con el tratamiento del tema con toda la información por su parte el vicepresidente del senado Alejandro Navarro señaló que hace años que la institución de bomberos ha estado expuesta a sustancias tóxicas por lo que debe existir la información sobre los elementos que puedan ser nocivos para la salud al interior de las empresas y que ponen en riesgo la vida de los bomberos de Chile desde Matisin Polimac el año 95 el peor desastre de un incendio de una industria de productos químicos que está provocando hasta ahora desde el año 95 a la fecha la muerte de bomberos dado que más de 1500 funcionarios combatieron el fuego sin ningún tipo de protección se ha puesto en debate el proyecto de ley que busca incorporar en el artículo número 12 de la ley de base del medio ambiente la obligación de que en los rellenos sanitarios para materiales peligrosos e industriales hay una información del contenido de ese depósito inerte y de residuos a bomberos de Chile esperamos a los servicios ambientales y también a la autoridad sanitaria creemos que esto es necesario toda vez que hoy día bomberos no cuentan con ninguna información de los elementos que hay al interior de la empresa cuando están produciendo materiales plásticos por ejemplo o cuando estos materiales residuales son llevados a un relleno sanitario o un relleno industrial y eso provoca que en caso de accidente la población y particularmente los bomberos queden expuestos a consecuencias fatales otro de los aspectos que persigue este proyecto de ley es establecer una sanción y una exigencia a las empresas que intentan llevar a cabo un proyecto de relleno sanitario estableciendo que es condición obligada dar información respectiva al cuerpo de bomberos los invitamos a conocer cuáles fueron los temas que abordó el ministro de obras públicas Lorenz Goldberg en la visita que hizo a la comisión de zonas extremas hasta el senado en valparaíso llegó el ministro de obras públicas Lorenz Goldberg para exponer ante la comisión de zonas extremas todo lo relacionado con el avance del cronograma de actividades del proyecto de construcción de camino de la carretera austral ponencia en la que el secretario de estado informó a los legisladores sobre el retraso de las expropiaciones comprometidas dicho atraso del calendario según lo informado por la autoridad de gobierno comprende las expropiaciones en el tramo entre Pichanco y Caleta Gonzalo que a juicio de los senadores integrantes de la comisión de zonas extremas debían estar realizadas manifestando que para este tema no ha habido sentido de prioridad del ejecutivo en este sentido el presidente de la instancia de zonas extremas el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi manifestó que no se entiende cómo se retrasa todo el progreso la conectividad y la conexión del país en el extremo sur el senador sostuvo que es conveniente que el gobierno cumpla con sus promesas agregando que como grupo legislativo trabajarán para incluir más recursos en la ley de presupuestos para este tema no se entiende sinceramente no se entiende cómo se retrasa todo el progreso la conectividad fundamentalmente la conexión de nuestro país en el extremo sur y es una situación tremendamente compleja el ministro ha señalado que si bien no es cierto se aprecia un retraso en estos tiempos puede que al momento de llevar a cabo la ejecución de las obras se pueda acortar los plazos pero eso todavía no es un hecho concreto hoy sabemos que hay obviamente desfase de tiempos hay retrasos nos complica toda esta situación y vamos a ver de qué manera este grupo de 10 senadores podemos hacer algo con la ley de presupuesto para aumentar incluso también el presupuesto con el CMT que es quien lleva adelante todos estos trabajos en los lugares más apartados mientras que el legislador de renovación nacional por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo Antonio Horvat señaló que el problema de fondo se da porque los estándares con los cuales hace camino el Ministerio de Obras Públicas no le dan sustentabilidad por lo tanto Hacienda no les otorga presupuesto es por esto que el senador instó al gobierno a que se acostumbre a hacer las cosas por etapas para que los proyectos resulten rentables hay un problema de fondo porque los estándares con los cuales hace camino el Ministerio de Obras Públicas no le dan rentabilidad y por lo tanto el Ministerio de Hacienda no les da presupuesto la experiencia que nosotros tenemos en la construcción del camino austral en que entre Chaitén y Coyhaique se abren 280 kilómetros de camino nuevo en condiciones de igual dificultad que hoy en día hay en la provincia de Palena o en el sur de Tierra del Fuego esa experiencia por etapas permitió lograr la rentabilidad los presupuestos por lo tanto lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Obras Públicas que hay al gobierno que se acostumbre a hacer las cosas por etapa no sean tan rangosos para que efectivamente las rentabilidades den esto tiene beneficios económicos tiene beneficios sociales porque participan empresas chicas de la región y tiene beneficios ambientales porque no se produce un impacto irreversible sobre la naturaleza si hacemos las cosas por etapa senda de penetración camino de penetración los plazos dan se puede abrir un camino por Chile desde Chaitén a Puerto Montt en menos de tres años y se puede conectar como camino de penetración en un plazo menor a tres años y que todos los chilenos lleguen al canal Vigil eso es lo que nosotros estamos discutiendo no enfrascarse en temas de alto estándar procesos largos de expropiación porque esto dilata las cosas en el tiempo a su vez el legislador por la misma región Patricio Walker reconoció sentirse frustrado tras conocer el informe expuesto por el ministro Lorenz Goldborn pues según el cronograma este año deberían haber estado listas varias de las etapas que según el secretario de Estado finalizarán durante el próximo año el senador demócrata cristiano insistió en que Chile sigue partido en dos sin prioridad presidencial como senador por la región de Aysén quiero decir que me voy frustrado de esta sesión que hemos tenido porque acá tengo yo el cronograma que se nos entregó el año pasado en mayo del 2011 y la verdad es que este año iban a estar terminados varias de las etapas que se van a terminar en el mejor de los casos al inicio del próximo gobierno es decir no en este gobierno quiero señalar de que la región de Aysén hoy día no está conectada con el resto de Chile por el continente por vía terrestre por vía continua y por lo tanto Chile sigue partido en dos y efectivamente hay recursos para los estudios para el diseño para la expropiación para la senda de penetración pero no hay un solo peso para construir el camino la carretera austral que una la región de Aysén con el resto de Chile y eso a mí me parece lamentable porque no hay que esperar que estén todos los diseños todos los estudios para darle prioridad presidencial a estas obras ejemplo Chiloé el puente Chacao faltan muchos estudios para que se pueda hacer pero hubo una decisión política el presidente Piñera de entregar más de 700 millones de dólares para hacer el puente Chacao y llamar a una licitación internacional bueno acá no hay la misma decisión política no hay prioridad presidencial para la ejecución de la carretera austral finalmente el secretario de estado de obras públicas Lorenz Goldborn manifestó que como gobierno han ido tramo a tramo resolviendo los objetivos del cronograma y que el fondo del tema es que cualquier chileno pueda transitar por el camino que una a Chile asimismo el ministro dijo que existe prioridad presidencial para esto y explicó que ya se han llevado adelante varios procesos de expropiación que concluirán en 2013 hemos ido tramo a tramo explicando los avances y cuando cada uno de estos trabajos va a estar terminado el foco fundamental ha sido una preocupación que sin lugar a dudas tenemos como ministerio y creo que debemos tener todos los chilenos que es la posibilidad de que cualquier compatriota pueda circular por el territorio nacional independientemente de quien sea el propietario de esos terrenos en particular en la zona de Palena donde está ubicado Parque Pumalín y Parque Huinau se ha avanzado fuertemente en las expropiaciones la decisión del gobierno es muy clara en esta materia se va a llevar adelante el proceso expropiatorio para asegurar que cualquier compatriota pueda circular por un camino del territorio nacional en forma de que unamos Chile con Chile que unamos por nuestro territorio las distintas ciudades de nuestro país la decisión política del gobierno es avanzar en estas expropiaciones porque lo más importante es asegurar que cada uno de nosotros pueda circular por el territorio nacional por los caminos de Chile sin perjuicio de quien hayan sido o quien haya comprado esos territorios El representante del ejecutivo señaló que el costo total del proyecto es de 2 mil millones de pesos y que estaría terminado gran parte del estudio diseño y senda de penetración durante este gobierno y que la próxima administración se encargará de construir el camino con estándares nacionales El senador Francisco Chahuano organizó junto a la ONG Red Duna Libre el seminario Las Dunas de Concon El desafío de los espacios silvestres urbanos Aquí está Con el objetivo de generar conciencia y un debate a partir de lo ocurrido en las dunas de Concon en la región de Valparaíso donde la actividad inmobiliaria mantiene en jaque un corredor biológico único en el mundo más un hábitat natural de decenas de especies vegetales el senador de renovación nacional por mencionada zona Francisco Chahuano junto a la organización no gubernamental Red Duna Libre realizó el seminario Las Dunas de Concon El desafío de los espacios silvestres urbanos que se llevó a cabo en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso En dicho certamen apoyado también por el Senado de la República y que contó con la presencia del legislador del partido por la democracia Ricardo Lagos Weber se analizó la necesidad de preservar el paisaje mencionado y poder avanzar en la declaratoria para que el resto del campo dunar no ocupado por proyectos inmobiliarios pueda ser declarado como santuario de la naturaleza así lo mencionó el senador Francisco Chaguán quien sostuvo que esta iniciativa fue apoyada de manera transversal por la esfera política y la sociedad civil agregando que están trabajando en una mesa para entregar los antecedentes sobre esta medida al Comité de Ministros de la Sustentabilidad para obtener la declaratoria de santuario de la naturaleza al campo dunar esta ha sido una materia en la cual ha habido también un apoyo transversal de todos los sectores políticos del alcalde de la comuna de los parlamentarios del gobierno regional y en ese sentido estamos trabajando en una mesa que está entregando todos y cada uno los antecedentes para los efectos de que sean entregados al Comité de Ministros de la Sustentabilidad para lograr finalmente la declaratoria de santuario de naturaleza del resto del campo dunar quiero felicitar porque no es fácil movilizar a la sociedad civil este esfuerzo se ha logrado por el empuje el empeño de la organización de una libre y por eso es que pretendemos que este esfuerzo se concrete en el más breve plazo esperamos ojalá menos con un año plazo poder obtener la declaratoria de santuario del resto del campo dunar y poder decir que hemos legado para nuestros hijos nuestros nietos un lugar digno de ser protegido impresiones que fueron compartidas por el legislador del partido por la democracia por la región de Valparaíso Ricardo Lagos Beber para quien la realización de este seminario es fruto de la conciencia ambiental sobre el futuro de las dunas en Concon asimismo el senador señaló que se requiere de una institucionalidad con un rol del estado más presente que permite equilibrar los distintos intereses del desarrollo de la comuna es fruto de lo que ocurrió hace meses atrás de la forma que se organizaron los ciudadanos en Concon la organización la red de una libre que logró generar mayor conciencia ambiental respecto al futuro de las dunas y el resultado de esto es que tenemos hoy día un seminario que va a pensar no solamente el presente sino que el futuro de las dunas lo que yo quisiera agregar es que lo que ha habido acá es una maduración a lo largo de muchos años en Chile respecto al valor de lo medioambiental algo que en su oportunidad se tomaban las dunas como algo recreativo turístico para pasarlo bien y que junto con eso convivían tal vez con basurales o una indiferencia de la autoridad a medida que Chile crece a medida que Chile tal vez no digo se hace más inteligente pero se puede preocupar de otros temas es que surgen conciencias como la red de una libre y hoy día nos cuestionamos entonces la forma en que está regulado el tema medioambiental la forma en que se otorgan los permisos para construir verso la necesidad de contar con espacios protegidos de la naturaleza y lo que me queda como coronario de todo esto es que requeremos una intencionalidad con un rol del Estado más presente más transparente y que permita equilibrar al final del día los distintos intereses y miradas sobre el desarrollo de una comuna o de una ciudad si lo dejamos al arbitro del mercado van a ganar los que tengan los bolsillos más grandes por el que en el mercado tú tienes un peso en función del tamaño de tu bolsillo en una democracia propiamente tal con un Estado que te dé igualdad de oportunidades tus puntos de vista no van a valer en función de cuánta plata tengas en el bolsillo sino que tratar de poner los argumentos que sean los mejores para el desarrollo de una comunidad por su parte la representante de la ONG Red Duna Libre María José Aguirre agradeció a la corporación y a los senadores Francisco Chaguán y Ricardo Lagos Beber por la realización de este seminario importante a su juicio para informar a la ciudadanía y a las autoridades sobre el por qué hay que proteger el campo Dunar quiero agradecerle al Congreso que nos haya recibido en su casa al senador Francisco Chaguán y al senador Ricardo Lagos para nosotros este seminario es sumamente importante hemos querido a través de él informar no solamente a la ciudadanía sino que también a las autoridades del por qué nosotros estamos queremos proteger el campo Dunar cómo lo debemos hacer la base de nuestro éxito ha sido la comunidad nosotros seguiremos trabajando los movimientos son para presionar a las autoridades y los organismos para que saquen adelante los proyectos de una comunidad finalmente el concejal por la comuna de Concon Ricardo Urenda manifestó que hay que valorar la iniciativa y todo lo que se ha hecho con el campo Dunar un esfuerzo mancomunado levantado por la ciudadanía sobre la base de que las dunas son parte del patrimonio que hay que proteger valorar la iniciativa valorar todo lo que se ha hecho también con las dunas el tremendo trabajo el tremendo esfuerzo que ha significado esto no es una batalla que lleva algunos meses sino que es una consigna que lleva años ya es un tema que importa mucho que tiene que ver con la historia de Concon y también con la historia de la quinta región y mucho que ver también con el futuro y lo que nosotros pretendemos o queremos heredar a nuestros hijos y nietos en ese sentido es un esfuerzo mancomunado ya donde es levantado por la sociedad civil es levantado por Red Duna Libre encabezado por María José Aguirre es también parte de esto son también parte de esto los parlamentarios después se suma la intendencia más tarde se suma también el municipio los concejales hemos estado en esto desde hace mucho tiempo y lo único que queremos es apoyar y valorar las dunas de Concon son tremendamente importantes las dunas de Concon son parte del patrimonio que nosotros tenemos son parte del patrimonio y los recursos naturales que tenemos y debemos proteger cabe consignar que el seminario las dunas de Concon el desafío de los espacios silvestres urbanos que se efectuó en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso contó con las exposiciones de destacadas autoridades parlamentarias académicos y expertos en el área los legisladores de renovación nacional llegaron hasta el palacio de la moneda para reunirse con el ministro del interior Rodrigo Ginspeter con quienes abordaron temas como por ejemplo el proyecto de ley sobre el sueldo mínimo la agenda educacional y la posibilidad de llegar a acuerdos en materias de reformas políticas aquí está hasta el palacio de la moneda concurrieron los senadores de renovación nacional para sostener una reunión con el ministro del interior Rodrigo Ginspeter el propósito discutir con el secretario de estado sobre diversos asuntos de interés nacional entre los temas abordados durante el encuentro fueron el proyecto de ley que aumenta el salario mínimo reformas al sistema electoral y las iniciativas legales vinculadas a la educación actualmente en tramitación en el Congreso Nacional así lo informó el senador representante de la región de los ríos Carlos Larraín respecto a la propuesta de aumentar 200 mil pesos el salario mínimo el legislador aseguró que no se llegó a ningún acuerdo aunque afirmó que votará a favor de la iniciativa enviada por el gobierno sobre este tema que incrementa el sueldo mínimo a 193 mil pesos no llegamos a ningún acuerdo subsisten las diferencias que tenemos en torno a esto pero estamos haciendo un empeño para entender mejor el punto de vista del que está al frente porque es la mejor manera de llegar a alguna combinación nosotros yo no tengo ninguna duda de que vamos a aprobar la idea de legislar los que votaron contra la idea de legislar pertenecen a la concertación y eso a mí me parece una muy mala idea vamos a votar a favor de la idea de legislar pero probablemente vayamos a tener aún otra discrepancia sobre el valor del salario mínimo pero la idea de legislar la vamos a votar a favor porque eso consideramos que si no lo hiciéramos sería una frivolía una equivocación hemos barajado desde hace ya muchos días la posibilidad de que se como quien dice se desfasara un poco la vigencia del nuevo salario mínimo y a la vez de que se incrementara un poco más la asignación familiar de los tramos que ganan menos respecto a la agenda educacional el senador representante por la región de la Araucanía Alberto Espina señaló que con el ministro del interior Rodrigo Genspeter se abordó la necesidad de lograr acuerdos políticos en esta materia por ejemplo en el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de créditos en la enseñanza universitaria y en la iniciativa legal que crea una superintendencia de educación superior hemos hablado de poner el acento en intentar generar acuerdos políticos en el trámite legislativo en materia educacional sobre todo que es la primera prioridad que el gobierno tiene hoy día como es sacar adelante el nuevo sistema de créditos para los alumnos que va a significar que el 90% de todos los estudiantes salvo que reciban becas pueden aspirar a un crédito universitario en que se cubra el monto total de su deuda y solo paye hasta el 10% de su ingreso una vez que empiece a trabajar y hemos abordado también temas que se refieren a la superintendencia de educación superior para que regule adecuadamente que las universidades funcionen con los niveles de calidad y buen uso de los recursos públicos por su parte al referirse a las reformas políticas el senador representante de la región de Valparaíso Francisco Chaguán informó que al secretario de Estado le plantearon dos fórmulas orientadas a modificar el actual sistema electoral como la posibilidad de rebajar la cantidad de distritos o bien establecer cupos legislativos compensatorios tenemos dos fórmulas que implican no sumar más diputados sino por el contrario generar un redistritaje estableciendo un sistema proporcional moderado bajando de 60 a 34 distritos eligiendo 120 diputados o si no a través de la vía que ya le entregamos alternativa que ya le entregamos a la expresidenta Bachelet en el año 2006 y del cual nunca hubo respuesta respecto de los cupos compensatorios por tanto la renovación nacional tiene ya una posición y también que nosotros vamos a seguir adelante con el cambio al régimen político y las conversaciones con la ADC se van a seguir incrementando nosotros el informe de Procuriza bajó justamente esas propuestas contenidas en aquel informe y nosotros vamos a seguir adelante en esas conversaciones cabe mencionar que actualmente en el Congreso Nacional se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional que aumente el número de diputados de 120 a 150 el legislador representante de la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi se reunió con el secretario general de gobierno Andrés Chadwick lo invitamos a revisar cuáles fueron los temas que abordaron con el objetivo de otorgar mayores oportunidades y beneficios a las fuerzas vecinales y sociales el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi presentó una iniciativa de ley al ministro secretario general de gobierno Andrés Chadwick centrado en el fortalecimiento y acceso a diversos beneficios para las juntas vecinales y dirigentes sociales en el encuentro realizado en la sede del senador en Valparaíso el legislador Carlos Bianchi explicó al secretario de estado los alcances de esta iniciativa que tiene como característica principal permitir que se destinen recursos del estado para mencionadas organizaciones sociales donde se discuten problemáticas de repercusión directa sobre personas y familias así lo afirmó el senador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi quien sostuvo que el ministro captó la idea de la pieza legislativa agregando que si el ejecutivo no lo toma en cuenta ni da su respaldo se estaría perdiendo la oportunidad de ir en ayuda de las diversas fuerzas sociales de nuestro país el ministro que fue senador y por lo tanto tiene mayor acercamiento con las bases con la gente entendió el significado que tiene este proyecto de ley el gobierno se estaría farreando una tremenda oportunidad si no acoge este proyecto de ley y por qué lo digo porque este proyecto lo que pretende en resumen es que habiendo fondos para las organizaciones sociales esos fondos se van para estudios para análisis y queda siempre curiosamente en las manos de unos muy pocos que hemos dicho ministro gobierno haga que esos fondos vayan para financiar directamente financien las juntas de vecinos de todo chile financien la luz el gas y el agua que muchas veces los vecinos no tienen cómo cancelarlo cómo pagarlo y es allí donde se reúnen todas las bases sociales es allí donde el primer lugar donde se discuten todos los problemas sociales territoriales de cualquier zona de nuestro país allí se establecen reuniones para llevar adelante los procesos por ejemplo de mejoramientos de vivienda en fin todo lo que uno se imagina que pasa en una junta de vecinos y estos vecinos no tienen cómo poder financiar ese tema por su parte el ministro secretario general de gobierno Andrés Chadwick se refirió a los aspectos centrales de la medida del legislador independiente agregando que es una iniciativa importante pues las organizaciones comunales destinan gran parte de su tiempo y recursos económicos en ayudar a la comunidad eso tuve una muy buena reunión con el senador Carlos Bianchi quien me ha hecho llegar un proyecto de ley que él ya presentó aquí en el senado y que apunta algo que para efectos del gobierno también es muy importante y significativo como es la colaboración que el estado debiera entregarle a lo que es nuestra principal estructura de participación social como son precisamente nuestras juntas de vecinos y nuestras uniones comunales los dirigentes sociales los dirigentes vecinales son personas de un gran gran esfuerzo y que entregan parte importante de su tiempo con sus propios recursos disponiendo de muchas veces o teniendo que asumir muchas dificultades precisamente para poder generar servicios y ayuda a la comunidad y eso queremos y en el proyecto del senador Bianchi está muy bien contemplado generar un reconocimiento del estado a ellos por la vía de poder tener un seguro de salud que les pueda permitir cubrir algún tipo de accidente que ellos puedan tener en el ejercicio de sus funciones el representante del ejecutivo valoró el proyecto de ley admitiendo que ahora viene un plazo de análisis respecto de los costos financieros que traerá una normativa de este tipo antes de respaldarla y enviarla al congreso nacional nueva sala de prensa en la oficina del senado en santiago además de nuevas oficinas también para las distintas comisiones que integran nuestros legisladores temas importantes abordados por el titular de la corporación por eso lo invitamos a revisar el siguiente bloque presidencial del senado hasta las dependencias del teatro nacional chileno concurrió el presidente del senado Camilo Escalona Medina para presentar el libro reconcomios racionales y afectivos escrito por el gran maestro de la gran logia de Chile y ex rector de la universidad de Chile Luis Riveros esta obra literaria aborda los principios de la masonería de nuestro país a lo largo de sus 150 años de existencia en ámbitos como la educación y el trabajo mencionándolos como instrumentos para superar las desigualdades existentes en Chile así lo explicó el titular de la cámara alta Camilo Escalona Medina que manifestó que el libro reconcomios racionales y afectivos hace una mirada crítica al actual sistema de enseñanza escolar y superior de nuestro país para el legislador esto es un llamado de atención por la debilidad chilena en esta materia durante los últimos 20 años nos llama la atención el valor de la educación nos llama la atención a los demócratas chilenos respecto de una tarea inconclusa y el valor de la educación que es una mirada crítica que tiene el profesor Rivera respecto de la situación de nuestro sistema de enseñanza no solamente en el ámbito universitario sino que también en el ámbito de la educación media o básica y media es en esta reflexión sobre el valor de la educación yo creo que es una severa llamada de atención además del presidente del senado Camilo Escalona Medina el lanzamiento del libro reconcomios racionales y afectivos contó con la presencia de diversas personalidades vinculadas al mundo académico y de la masonería junto a funcionarios y legisladores de diversas bancadas el presidente del senado Camilo Escalona Medina inauguró dos nuevas salas construidas en las dependencias de la corporación en Valparaíso una será destinada al trabajo de la comisión de hacienda y la otra a la labor de la instancia de economía hasta el salón de honor de las dependencias de la casa central de la universidad católica de Valparaíso concurrió el presidente del senado Camilo Escalona Medina hasta donde fue invitado para inaugurar el ciclo de encuentros pensando Chile organizado por ese plantel la crisis de representatividad que vive actualmente el sistema político de nuestro país en su conjunto incluyendo al gobierno al congreso nacional y a los partidos políticos fue parte de la exposición realizada por la máxima autoridad legislativa quien aludió a lo que piensa la ciudadanía tras el discurso el titular de la cámara alta Camilo Escalona Medina reiteró que el sistema político de Chile se encuentra actualmente ante una ciudadanía más informada asegurando que lo que quiere la sociedad de sus representantes es una solución práctica a los problemas lo que la sociedad quiere es una solución una respuesta quiere acción práctica no solamente retórica discursiva y como en el congreso nacional tenemos una correlación de fuerza empatada es indispensable que las fuerzas políticas a través del diálogo sean capaces de encontrar las alternativas prácticas que permitan solucionar los problemas que la sociedad nos exige que solucionemos la inauguración del ciclo Pensando Chile de la Universidad Católica de Valparaíso también contó con la presencia del secretario general del Senado Mario Lave y del director del centro de extensión del Senado Fernando Silva hasta las oficinas del Senado en Santiago concurrió el líder del movimiento social por la región de Aysén Iván Fuentes para sostener una reunión con el presidente de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina el propósito analizar el avance de la ejecución de los acuerdos suscritos entre esa agrupación y el poder ejecutivo cabe recordar que entre mediados de febrero y finales de marzo de 2012 se produjeron movilizaciones en la región de Aysén del general Carlos Ibañez del Campo demandando mayor atención de las autoridades a sus necesidades junto a periodistas de distintos medios de comunicación y funcionarios del Senado el presidente de la corporación Camilo Escalona Medina inauguró una nueva sala de prensa en las oficinas de la Cámara Alta en Santiago que será destinada a los profesionales dedicados a la cobertura de la contingencia política y legislativa una medida orientada a facilitar el trabajo de los periodistas que día a día cubren las distintas actividades que se realizan en las oficinas del Senado de Santiago tanto en las comisiones legislativas como en las conferencias de prensa en ese contexto el titular del Senado Camilo Escalona Medina informó que había tomado nota de una deuda que la corporación tenía con los medios de comunicación respecto a la necesidad de contar con instalaciones para los periodistas que cubren las actividades en dicha sede legislativa una deuda con los medios de comunicación en el sentido de no haber brindado las condiciones apropiadas que pudiésemos entregar en esta sede ubicada en la ciudad de Santiago los medios de comunicación la nueva sala de prensa inaugurada en las oficinas del Senado en Santiago quedó disponible para los periodistas de los medios de comunicación a partir del 18 de junio de 2012 de esta manera concluimos el resumen informativo correspondiente al mes de junio del año 2012 gracias al equipo de prensa conformado por nuestros periodistas editores camarógrafos y asistentes de cámara entregamos a ustedes el trabajo que realizan nuestros 38 senadores representantes de cada una de las regiones de nuestro país y que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos los invito a que ingresen a www.senado.cl le interese más sobre quienes conforman las distintas comisiones de la cámara alta y lo que sucede en la sala de sesiones los martes y los miércoles soy Jessica Soto Huerta gracias por habernos acompañado y los invito a que sigan junto a la programación que red de televisión del senado ha preparado especialmente para usted ¡Gracias!